Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, hoy andamos entre café, es una finca obviamente de café Y ahora nos van a dar un tour gente, que empieza tipo 9 y 15 y termina como a las 11 Pero es a las 10, ya me acordé, a las 10 nos van a dar el tour y vamos a andar observando los diferentes tipos de café gente Porque nosotros no sabemos como diferenciar los tipos de café y nos van a enseñar un poco de eso Así que acompáñenos a este videito Entonces los panameños prácticamente dejaron a un lado la zona cafetalea por ese punto Porque no valía nada, a diferencia de nosotros, a diferencia de otros países La otra parte se llama catación, el geisha fue catado en Panamá Por el dueño de su propia finca, se llama Peterson, ubicado en Hacienda de Esmeralda Y el catá por primera vez el geisha La catación es una prueba sensorial que se le hace al café de 45 minutos Donde usted tiene que tener desarrollado su olfato y su lenta Prácticamente el paladar tiene que estar desarrollado de la mejor forma Usted puede probar un café, decir este café es un café verde, sin que nadie se lo diga Este café es un café seco, este café es un café blanco Este café, y si le venden una libre, dice este geisha Si usted está atador, usted lo puede ver y dice este es un geisha Hasta ese punto, digamos nosotros Entonces Peterson, carta por primera vez este café Es considerado el niño, o un niño, se enferma cuando quiere No da tanta producción, necesita más alturas Y no sabe a café, sabe a té Entonces reúne todas las características para ser exótico Maneja en aroma, nota a jazmín, orquídeas y melocotón Y maneja lo que es en sabor prácticamente Mandarina, naranja, piña Y su perfil principal es té de limón Esa es la característica de nuestro geisha Entonces Peterson dice, este es un café literalmente casi perfecto En una captación jamás he llegado a un café perfecto Un café que le está apuntando 88 puntos Usted lo compra a 20, 25 dólares Porque es un café top Un café que le apunta 90 puntos Es más caro por el hecho de que ha sido un café casi perfecto Pero el geisha está a 98 puntos sobre 100 Por eso es que es tan caro De hecho, Panamá aún vendiendo su libra a 60 centavos En Panamá se hace una competencia de los mejores cafés Así como tiene el país Y se expone por primera vez el café geisha Y dice Japón, yo quiero esa libra a 803 dólares La libra Entonces Panamá vende por primera vez su geisha Y el café saca la ojo como más caro A 803 dólares Entonces el geisha tomó su énfasis Porque los que tenían fincas iguales en altura Dijeron, no, entonces tenemos al geisha William Kurtz, que es un panameño que viene a esta finca Y también trata con nosotros Él hizo ya la libra a 1.250 dólares En Panamá En actualidad el geisha pasa de los 2.000 dólares Puede variar 2.500, 3.000, 4.000 Pero eso es por libre Hablamos que vale más de 100.000 dólares De pintar en oro Del geisha Entonces es un café que aunque usted lo huela Y lo saboree No le va a cambiar prácticamente nada en 45 minutos Más que la temperatura Por eso es el café casi perfecto De hecho hasta ahorita no se ha llegado a un café perfecto Pero es literalmente perfecto hasta el momento De ahí está la controversia también del copilúa Los choricitos, que es alguna civeta No sé si lo han visto en ustedes El copilúa es un animal Perdón, es un proceso De hecho es la civeta Que es un animalito también Se come los gramos Y de hecho los toma o no los tritura Los traga tal y como se los traga Solo queda disculpados Y eso es lo caro Eso es lo caro De hecho son las heces de una civeta Y eso El plus de la civeta Es que nosotros manejamos una gran maquinaria Para procesar un café Las civetas lo tienen en el estómago Su acidez lo procesa Entonces ese café también es más caro Y también se dice que Es inclusive la tasa más caro El geisha es en variedad Y el copilúa es el proceso De esa es la diferencia De ahí nosotros prácticamente Hacemos todas las partes Nosotros somos una empresa completa Tenemos lo que son las fincas Lo que es el beneficio Que es otra empresa Que eso ya es tema de exportación Y de proceso Y también contamos con un proyecto Que se llama Renacer Renacer nació para apoyar A los pequeños y grandes caficultores Este El café Cuando nosotros nos preguntan Y hacemos nuestro papel de barista ¿Qué es el café? No podemos responder el café El café prácticamente va a cambiar Con que usted casi lo mide De hecho El recipiente donde usted toma su café Le influye demasiado en el sabor Solo con el recipiente Donde usted lo prepara Le influye Al menos un 35% De que sabor le va a tener a usted Si usted le echa un vaso de plástico El café le sabe Raro Y si lo echa en otro material Si lo echa en barro Le va a saber distinto Y si lo echa en porcelana Le va a saber totalmente distinto Y eso prácticamente depende Porque el café se adapta al ambiente En el que el café está hecho Nosotros aquí hacemos experimentos A mucha gente Servimos con una taza precalentada Y en una normal Siendo el mismo café Y puede ser que fueran de regiones diferentes También de países diferentes Variedades diferentes Y así es el café Este método Nosotros servimos acá en Inicia Por lo que tengo acá Porque el método lo que hace Es sacarme una taza más dulce Un buen retrobusto Un buen resabio Un café con cuerpo medio Y eso es lo que necesita un geisha El método nace en 1941 Por Peter J. Slumbo Él tiene más de 200 inventos Patentados en los Estados Unidos Especialmente la Chemex Chemistry química Entonces esto es químico Esto es un abudo laboratorio Y este es un matraz de Erlenmeyer Entonces prácticamente Las dos piezas juntas Hacen un método de extracción anual El filtro es celulosa de papel El 25% más grueso De los filtros normales Esto la celulosa Lo encuentran por lo general en el C3 De ahí prácticamente Es considerado como el método de mujer Por su forma De hecho tiene De ahí hay más de 60 métodos Lo que es en el mercado No es solo este Cada uno necesita su propia molienda Su propia temperatura Estos métodos Usualmente nosotros Los utilizamos en competencias Nacional e internacional Que cada año Se hace una competencia A nivel nacional Del mejor barista del país Y ese es el que va a competir A nivel internacional Prácticamente Y de hecho Este método para competir Es malo Ya está comprobado Cambian muy rápido Sus estándares Y prácticamente También hablamos Del tema de molidos Cuando usted lo hace En la cafetera Si el café está muy molido Y le sabe muy ácido Entre más lo muele Es más ácido Y eso no importa Si es en la cafetera Igual es un método Entonces Entre más lo muele Es más ácido Tiene que dar En una molienda media Ahí el café le va a salir Eso Medio El grosor Siempre va a expandir Del tipo de filtro Que usted Prácticamente Utilizando Prácticamente El café viene De Etiopía De hecho Fue un Etiope Quien descubrió La cereza Se le perdieron Las cabras Él era un pastor Las cabras Se fueron para un cerro Se estaban comiendo La cereza Andaban saltando Por ahí Y lo que es El pastor No era tan bueno Se le dejó Que ir a buscar Las cabras Y de hecho Se comió una Y que cosa más fea Pero las portoí Se las llevó Para la casa Él las puso a secar Él las tostó Él las trituró Y creó Y creó La primera infusión De café Y él dijo No pues Necesita leche Se fue De una cámara Se dejó leche Y le echó leche Entonces También inventó El café Con leche Nosotros tenemos Una cultura Totalmente diferente Al café originario De Etiopía Ellos creen Que Dios Les ha donado Esta bebida Y nosotros También Ya cuando Metemos a esto Ellos Inclusive Hacen un ritual Como familia Y le dan Desde el más adulto Que el más chiquito Café Es como un ritual Eso lo hacen Tres veces De ahí El café se desplazó Nosotros tenemos Café Por el robo De un francés Se llama Robert de Hughes Él le robó La planta La realeza La realeza Buscó para matarlo Y él buscó El nuevo continente Y vino a parar El nuevo continente Y entró El café al país En general Gerardo Barrios Ahí por el siglo XVIII A la ciudad De Gerardo Barrios De ahí se despliegó Prácticamente la planta En las zonas fértiles Del país Y en las zonas De Altúes Donde se da El café más rico De ahí fue un tema De cultura Caímos Nosotros estuvimos Exportando el café Fuimos el tercer País Más grande En exportación A nivel del mundo Y éramos considerados Como los jinetes Del café Y lamentablemente Nosotros hemos perdido Esa cultura Después cayó la guerra Había esas masacres Prácticamente había Catorce oligarcas De hecho hay una familia Que patentó la planta Y también Esa familia Pertenecía A los catorce oligarcas Que son los papas Hay más oligarcas Son como 40 Pero los catorce Más importantes El don Emilio Salavedrilla Que todavía existe Los papas Los pomas Entonces Los pacas Inclusive todavía Viven aquí en Santa Ana Tienen esa gran historia Y presentaron la planta Pacas Que es una variedad De café El pacamara Que es el café Que nos representa Como país Lo descubrió La familia Pacas En Chalatenango Es una mezcla De marabujite Que es una variedad Brasileña Y pacas Que es la variedad Salvadoreña Y lo creó La familia Y el pacamara Pasó 20 años En proceso De experimento Entonces no fue Como que hicimos La planta Y estuvo De hecho pasó 20 años Para decir Esta planta Nos representa Como país Y usted mira En Guatemala Pacamara Mira en Costa Rica Mira en Panamá Mira en Colombia Mira en Brasil Inclusive Y ese pacamara Es nuestro Es el orgullo De Salvador Usted lo mira En barras De Estados Unidos Usted lo mira En cualquier barra Porque ese es un café Totalmente completo Casi similar al geisha También es caro Y es nuestro Y es nuestro De hecho En competencias Mundiales Y nacionales Se mira bastante El pacamara Por su acidez Y entonces Es un orgullo Prácticamente De el país Entonces Si es como Estamos literalmente En el país Si es como La planta Se ha desplegado Nosotros no lo llamamos Café Nosotros lo llamamos El mundo café Y el objetivo Es jugar Con gramos Jugar con temperaturas Jugar con fincas Con PH Con ambiente 80 personas Trabajando en la finca 40 trabajando En el beneficio Agrónomos Baristas Tratadores Tostadores Entre café Experience Entonces Es algo bastante grande Que un año Se nos queda Bastante corto Para hacer muchas cosas Inclusive ahorita Casi nos viene La otra temporada Y todavía estamos Exportando Entonces Es un tema Bien complicado Y ahorita Vamos a conocer Algunas plantas Como desplazan En la finca Y sus mejores sabores Buenas gracias Bueno Bueno mi gente Ahorita vamos A una caminata En el café En el café Tal En el café tal Que dice Entonces Me da Acidez Entonces ¿Por qué es? Porque los cafés Son malos El café es una fruta Y hay mucha gente Que no entiende eso Que el café es una fruta Si usted se come Una manzana Que ya está Arruinada Le va a hacer daño En el estómago Si está verde Le va a hacer daño En el estómago Si está pasada Le va a hacer daño En el estómago Tiene que estar En su mejor punto Y el café Prácticamente es igual Por eso es que De hecho aquí Nosotros experimentamos Bastante con clientes Nosotros Cuando nos dicen Que no toman café Le damos uno de estos Y el cliente dice Mire Yo ahora decía Puedo tomar café ¿Cómo hago Para conseguir esta libra? Porque realmente Cambia toda la perspectiva Y hay mucha gente Que dice Mire Me daño el café El café puro Le llaman café puro El café listo El café mizún El café rico El café instantáneo Y eso ni siquiera Son café De hecho El café listo Es pulpa de café Tostada Y a veces lleva palito Entonces La pulpa Tiene una cierta acidez Que también sirve Para abono Para las plantas Y esa acidez Es la que usted Le queda aquí En el estómago No es Cascarilla Es Es cascarilla De café O es té De café Lo que está tomando Y muchas veces Lleva palitos Tostados Lamentablemente El país Toda la vida Ha tomado el Pobre café El mejor café Se lo tomado Los extranjeros Que nosotros Cuidamos Desde el día uno Hasta el día Que se exporta Y de hecho Nos pasa Nosotros aquí Le servimos A los clientes De aquí Del país Y al extranjero Nuestro mejor café Le servimos Geisha Que vale Que en otros países 70 dólares La taza Y le servimos Un café Totalmente barato Y lo que pasa Es que La catación Es a ciegas Y el cliente Prueba Y exactamente Escoge la taza barata Porque de eso Se acostumbran Y aquí Como venden La libra De Geisha Nosotros aquí Le tenemos A 25 dólares De hecho Lo tenemos barato Hay lugares Donde la van a vender A 40 A 50 dólares Y es un buen Geisha De hecho Hemos ganado Dos veces A nivel nacional Con Geisha Como mejor café O mejor taza Es buenísimo La pinta Realmente Es una empresa Es algo Es pensado Aquí Se le siembra Un palito Entre medio Del campo Todo es pensado Si el lugar Es cítrico Se le da bastante La naranja La mandarina El café Le va a salir Con ese tipo De atributos De hecho Hemos llegado A la percepción Que estos cerros Son bastante Fritosos Y cítricos El cerro de Apaneca Que también Tenemos café Ahí Esos cafés Son un poco Más florales Ahí es donde Se maneja La barquilla La jacuina Los melocotones Todo Todo tipo De Flores Los melocotones A veces lo dicen Sí Pero por qué No dejan El mejor café Aquí en el país Pero cuando El trinco Empiezo De vivir El extranjero Es el extranjero Quien tiene el capital Para pagar De la mejor forma Y con ese capital Se mantiene Trabajando Argen Aquí ya Cogodeno café Y por eso Vivo No están Alcance De nosotros Porque Como están Taro Pues el proceso El proceso De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Es un tema De De hecho De hecho Todas las plantas Que miren En esta parcela Se llama Pacas Que es la planta Que grande El nombre De una familia Entonces Esta planta Acompañado Desde los primeros Tiempos En que se cultivó Café Y hasta la fecha De la muerte Ahí se han metado Café Como el Cacamara Del Borbón Se han sacado Otras variedades Antes no existía Inclusive Variedades Como el Catimor Como el Había uno Que se llamaba Marabujilo Ya no existe El café Cuscatleco Entonces Ahorita Se han reemplazado Algunas variedades Se han hecho Experimentos Con otras Inclusive Se llegó a descubrir El café Descafeinado Ya en planta Ya no algo Modificado en laboratorio Que es la laurina Laurina Solo trae El 20% De café A lo que un café Normal Trae el 60 Al 100% Entonces Alguien que no Tomaba café Por alguna razón Pues ya puede hacerlo Por el tema De cafeína Y de hecho Va a ser algo natural Es una planta Que le da un fruto Normal Solo con un Porcentaje mínimo De cafeína De ahí En las fincas Usted va a ver Siempre sembrado Lo que es Cuge O pepeto Entre medio De las fincas Eso se siembra Pensado Eso es para que Al café Le dé una buena Filtración de sol No El café No debe estar En sol Porque si no Se acelera el proceso No debe estar En mucha sombra Porque no se pone verde Pone bonito Pero no nos da producción Entonces Es un tema complicado De buscarle Esa filtración de sol Estas barreras Que usted mira Que a veces Pasan los cerros Y miden las rayitas Eso se llama Copalchín Esas barreras Sirven para proteger El café De las brisas De los huracanes Ya en su punto Porque si lo tenemos Maduro Y se viene un huracán Y nos rajan Los granos Con granos rajados Esa taza Ya en catación Se vuelve simple Entonces ya no es Considerado un café De especialidad Si el café se cae Nosotros lo sentimos Por catación Sabores a tierra Sabores a madera Si es un café verde Lo sentimos agrio Si es un café seco Lo sentimos Prácticamente A madera podrida Y esas son Como nosotros Clasificamos Nuestros café verde De hecho Una de las cosas Más extrañas Que nos pasó En el mundo De la catación Que ha superado Todos los estándares Fue un señor De Estados Unidos Que era catador Y venía a comprarse Unas libras de café Bueno De hecho En el contenedor Y catando Porque la catación Se hace a ciegas Él dijo Este café Tiene veneno Y nosotros le dijimos ¿Cómo pudo Percibir el veneno? En el café Se sienten sensaciones Son micro sensaciones Y él le sintió Ese toquecito Nosotros hicimos La investigación Lo que era una finca Era una finca pequeñita Que había vendido El café al beneficio Y resultaba Que tenía un mes De haberle echado Hierbicida Para lograr Andar en lo limpio Ya de Una cosecha Y él lo sintió En una taza Y yo le digo a la gente Muchas veces Nosotros no sabemos Qué es lo que tomamos Y él percibió Algo de hace un mes Y no era como Que el gran sabor A veneno Era una nota Mínima Entonces La catación Puede superar Cualquier cosa Nosotros somos exigentes En todo lo del café A veces nosotros Nos pasa Vamos a algún lugar Miren Tenemos geisha Y nosotros Ok Tenemos un geisha Y nosotros decimos Este es un geisha Entonces Llegamos a eso De hecho A mí me pasó Y quería quedar bien Con un amigo Que también Barista Extranjero Y fuimos por ahí Nos sirvieron un geisha Lo probamos Y no era geisha Entonces Eso nos pasa Casi siempre Como un chef Siempre Él no se le va a mentir Con la comida Entonces Cada quien sabe Y eso de la catación Es aprendido O hay personas Que ya nacen Con ese talento De hecho Se aprende Se aprende El objetivo Es desarrollar Todo Todo Toma mucho café De hecho Mucho Fíjese que yo Inclusive Yo empecé Como desde los 12 años Para que lo pueda sentir Uno Para dar Usted lo pruebe Y dice Este café Es ese Y este De hecho Yo empecé Como a los 12 años Mi papá Es un tostador Veterano de café Y yo empecé Como a los 12 años Y Como a los 18 Ya me empezaron Capelos Están negros Hasta la fecha Nos han quitado Por el tema De estarse Prácticamente Tomando así De hecho Me tomaba 20 tazas diarias De café Tratando de sentir Todo ese toque sensorial El café Hace daño Mucho Sí Mucho café Sí 20 tazas No 20 tazas Al día No Sí Sí De hecho Lo recomendado Son dos tazas Y dos tazas De hecho Inclusive Le puede prevenir El cáncer Y eso Se lo dice Un doctor Este Pero Ya 20 tazas No Eso ya es excesivo De hecho Me tocó Que bajar a 10 Mira Ese es un palito Que está Sí Es un palito Y el anaranjado No sé Cuando madura Todo el café Ya en la temporada Si usted mira Va a ver un café Que se mira anaranjado Un café rojo Que se mira amarillo Que son tipos de variedades Este es el café Borbón Y este café Es bastante chocolatoso Bastante caramelado Sabe Tiene notas vainilla Y muchas veces amaretto El que tiene allá Es el pacas Entonces Si usted se da cuenta La planta Al menos en su forma Es totalmente distinta Y mucha gente dice El café Es café De todas las plantas Lo igual Pero poniendo la atención No Este es el borbón Y todo eso es Pacas Y pacamaras De hecho Ese de ahí Es pacamaras Y este Pacas No importa Que estén cerca Fíjese que eso No les influye Les influye Otro ambiente Entre ellos mismos No se mutan Pero Si hay naranjas Si hay mandarinas Se absorben Todo eso Todo eso Cítrico De hecho Se dice Que a una taza De café Se le puede encantar Hasta 200 sabores Para estudiar El suelo Y estudiar El ambiente Entonces Si se complica Este A veces Los mandadores Vienen Y dicen Mire Yo no logré Alcacer Este trabajo Entonces El que avanzó Más Toca Que ir a cubrir Con su gente La otra fin Y siempre Está en ese En ese tema De cuanto Caio de agua Que es lo que viene Si va a haber Mucho sol Que abono Se le va a poner Porque se van a hacer abonos Entonces Si se trata De todo eso Nosotros no utilizamos Químicos Nosotros somos Totalmente orgánicos Tenemos 20 años De no ponerse químicos Entonces los cafés Que usted se toma Son de lo más natural Que puede haber Totalmente orgánico El beneficio No utiliza químicos Porque es ecológico Utilizamos la ecología Que es todo natural Agua lluvia Para procesar Nuestro café Madera Y cascarilla de café Como combustible Para las máquinas Para no estar Utilizando diésel Gasolino Y otro tipo de cosas Sino que es De la misma madera Los combustibles Entonces se trata De hacer toda esa Forma orgánica Y por eso Que los cafés No le hacen daño Porque todo es natural De siempre Si usted se da cuenta El geisha Es totalmente distinto A la otra planta Este es geisha Este es el geisha De hecho Si usted mira La producción Es demasiado mínima Esto literalmente No es nada Ni siquiera una libra Entonces si La producción Es totalmente mínima Y de hecho Esta no es su propia altura Esto se cultivó Para que el cliente Lo pudiese ver La altura Está a la mitad del cerro Ahí tenemos Todo el geisha Y de hecho cuesta Porque los puntos Para pesar el café De hecho Están aquí abajo Y a veces La gente corta La mitad del cerro Y le toca Que bajar Con ese café Hasta llegar El objetivo El objetivo es hacer Bastante Pero cuando ya tiene Bastante Ya no quiere Sacar ese café Entonces tienen Diferentes árboles Para que les haga Sombra Al café Si Fisito por lo general Se utiliza Cujes y pepetas Que son bastante Buenas Para filtrar El sol De hecho El geisha Por naturaleza Es un poco dulce A veces Cuando traemos A los clientes En fin de dar Una cereza De esta Otra De esta Normal Lo prueban Y realmente Es un poco más dulce Que el otro Que el miel Cuando se comienza A madurar Dice que nosotros Por noviembre Ajá Por noviembre Por noviembre Empieza en medio La maduración En noviembre Otra finca Ya está llevando A pasar Los beneficios Cuando nosotros Empieza A madurar Esto es Borbón amarillo Que el era Borbón rojo Así que mi gente Así estuvo Este videito De entre café Miren que No les grabé Todo Porque El tour Duraba Como aproximadamente 45 minutos Y Yo les grabé Como aproximadamente 20 y algo De minutos Y este tour Estuvo súper interesante Gente Porque obviamente Nosotros no sabemos Nada de café Y nos estuvieron Explicando Varias cosas Y que el café Que nosotros Compramos Porque hay cafés Como nosotros No sabemos nada De café Gente Se puede decir Hay café Que después De que uno Se lo toman Le da dolor De estómago Es porque Está súper Súper molido Algo así Nos quiso dar Entender el muchacho Es lo que yo Entendí Más que todo Entonces Si gente Es Este café Dice Es súper natural Y el que compramos Nosotros Entonces gente El café Que nosotros Compramos En cualquier tienda En cualquier Súper Va más Más procesado Entonces este Es más natural Y más saludable Y se recomienda Tomar Dos tazas diarias No más De dos tacitas Entonces gente Así estuvo este videíto Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Nos vemos Gracias.